Y ahora llega tu secuencia, Magia Alrededor del Mundo. Hoy nuestro avión despega desde Lima, Perú, y aterriza en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y vamos a presentar a un gran amigo, a un hermano de la magia. Estuvo como invitado en la primera secuencia de Magia Alrededor del Mundo. Y luego de muchísimos programas, vuelve a visitarnos nuevamente con parte de su gran talento. Miren lo que va a hacer, porque estoy seguro que los va a sorprender. Les presento a un hermano de la vida, un hermano de la magia. Con ustedes, Gustavo Raleigh. ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola, George! ¡Hola, amiguitas! ¡Hola, amiguitos de Perú! ¿Cómo están? Soy Gustavo Raleigh de Argentina. Estoy muy contento de estar una vez más aquí, en el asombroso mundo de George. Y hoy, para enseñarles algo muy especial. Miren, un pañuelo. Pero les voy a presentar a un amigo muy especial, porque se llama Aurelio. Sí, el pañuelo Aurelio. ¿Cómo hago? Muy fácil, miren. Tomo un pañuelo así, le ato la puntita de esta forma, como si fuese una cabecita. Ahí está, ahí está. Y el pañuelo puede bailar, puede saltar, así. Puede moverse por el aire. Ahí está, porque es mágico. Es el pañuelo Aurelio. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo bailar? Vamos a prepararnos para jugar con Aurelio el pañuelo. Miren. 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 Y apareció el bastón. ¡Wow! ¿Le gustó mi pañuelo Aurelio? Espero que sí. Bueno, amigas, amigos del Perú, les mando un beso grande. A George, un gran abrazo desde Argentina. Y seguimos con más asombroso mundo de George. Finish. Buenísimo Gustavo Un gran abrazo para ti Gracias hermano por estar nuevamente en el programa Chicos les cuento Gustavo Raleigh es uno de los magos más creativos del mundo Tiene muchísimos inventos Y estoy muy contento y orgulloso De todo el gran trabajo que hace Bueno, continuamos con muchísimo más Aquí en el programa, como lo están pasando Bien, entonces pulgares arriba Y preparados porque vienen muchas cosas más Gracias por ver el video